Esta canción es mi homenaje a muchos de mis amigos que ya no están aquí en la tierra y para todos mis amigos y compañeros que pronto volveremos a encontrarnos Volveremos a encontrarnos cuando pase la tormenta Volveremos a abrazarnos susurrando te quiero Era justo y necesario aprender a extrañarnos Valorar y respetarnos como hermanos de esta tierra Es que Dios te está pidiendo que seamos más humanos Con nuestra naturaleza que está casi agonizando Es que Dios te está pidiendo que dejemos de pelearnos Solo Él tiene el control para sanar esta tierra ¿Cuántos amigos se han ido? ¿Por qué le hace falta el aire? Mientras mi bendita tierra está libre respirando Que ironía de la vida Que el mensaje no esté claro Que aprendamos a querernos Como verdadero hermanos Volveremos a abrazarnos Cuando pase la tormenta Cuando pase la tormenta Hasta entonces aprendimos De Jesús mi buen amigo Volveremos a encontrarnos Cuando pase la tormenta Volveremos a abrazarnos Volveremos a abrazarnos Como hermanos de esta tierra